El Área Sociocultural ha informado que la Escuela Municipal de Ajedrez... ...está preparando el tradicional trofeo de Navidad... ...que se celebrará del 19 al 21 de diciembre... ...en Estepona, Cancelada y Centro de Participación Activa de Mayores. El torneo estará dirigido por el monitor de la Escuela de Ajedrez, Miguel Abril... ...y participarán jugadores en varias categorías. El miércoles 19 de diciembre, de 4 y media a 8 y media de la tarde... ...será el turno de los alumnos de Cancelada... ...en las categorías de pitufos y menores de 8, 10 y 14 años... ...con trofeo para los dos primeros clasificados de cada categoría... ...y reparto de 30 medallas. El jueves, día 20, de 4 y media a 6, participarán los alumnos de Estepona... ...en categoría pitufo y sub 8, con trofeo para los dos primeros... ...de cada categoría y medallas para todos los participantes. Y el viernes, 21 de diciembre, de 11 y media a 1 de la tarde... ...serán las partidas en el Centro de Participación Activa de Mayores... ...y en horario de 6 a 9 en la Escuela Municipal... ...para menores en sub 8, sub 12, sub 14 y sub 16... ...además de la categoría de Mayores... ...y se entregarán trofeos a los dos primeros por categoría... ...y 40 medallas. La inscripción es gratuita en el correo electrónico... ...escueladeajedrez.estepona.es